hola si buenos días a todos es un gusto saludarlos otra vez aquí estamos bueno vamos a recordar las grandes infancias que antes como jugaban nos nos divertían vamos a recordar este es un gran tema para mí para ustedes también y aquí estamos vamos a hacer este juego es muy interesante acompáñenme bueno y así empezamos con el juego este es un gran tema que nosotros vamos a ver a continuación ustedes habían hecho este juego pues yo sí lo voy a hacer ahorita este fuego este era muy importante antes jugaba no siempre con este no sé pero yo le voy a poner aquí ya le hice un huequito y en el otro también tiene un hueco de allí le vamos a le vamos a poner un hilo lo vamos a poner de acá y le vamos a poner el hilo con un palito adentro vamos a hacerlo ya que tenemos el hilo metido ahora le vamos a amarrar aquí un palito y acompáñame en este fueguito mira aquí ya le hicimos la le pusimos un huequito en medio luego ya le vamos a poner este palito que le vamos a jalar así y que comience el fuego hola que tal amigos como están es un orgullo de estar aquí es un teléfono inalámico hola sí buenas tardes a todos es un gusto saludarlos mi gran saludo cómo está en la llanta hola sí hola sí hola 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 Hola. Oye, disculpa, ¿con quién estoy hablando? Ay, no sé. Es mi respeto. Ah, sí, se escucha muy bien. Así es. Eso es. Es muy impresionante, ¿verdad? Pero este era un teléfono antiguo que no existía, yo creo. Pero sí, sí llamaba la atención. Era esa. Solamente esa. Eso sí. Se cambió la conversación. . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué rayos? No te había escuchado hablar en esos temas. ¿Eso te dijo? Ah, sí. Solo eso. Que tenía un teléfono antiguo, muy antiguo, que no lo utilizaba varias veces. Pero estaba allí y estaba inventando sus cosas. Exactamente. Solo las mariposas le volaban así. Solo por los aires. Bueno, ¿y esas mariposas se fueron volando? Exactamente, sí. Se fueron. Nos fuimos todos. Todos. Solo recordamos los viejos tiempos con estos juegos muy antiguos. Y después estaba haciendo las... Sí, 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 sí. Sí, pero eso no. Eso ya pasó la historia. Sí. Eso sí, está muy excelente. Oye, es una buena palabra. Es una buena palabra. Sí, 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 sí. Pero estos teléfonos inalámbricos que jugábamos, solo lo inventé yo. Lo inventaron. Solo para hacer llamados muy importantes, según. Exactamente. Sí, bueno. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, soy yo. Sí, soy yo. Oye, por ahí se escucha un pajaraco. ¿Un pajarraco? Se escucha por ahí. Sí, se escucha. Sí. Hola, sí. Hola, sí. Sí, buena. Aquí estoy yo toda vez. Aquí estoy otra vez. Y con este teléfono te dedico esta canción Y con este teléfono te dedico una canción Te dedico esta canción Allá en la fuente había un chorrito y un chiquito Allá en la fuente había un chorrito y un chiquito Hola niños, Hola niños Hola, 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 hola Sí, bueno, bien habla, bien habla Oye, no estoy interrumpiendo mi llamada Por favor, cuelga y nos vemos